MENSAJE DE SANTA FILOMENA Gracias por ver. Gracias por compartir con precaución. Comenzamos. Habla ya la santa. A mis hermanos y hermanas, gracias por compartir conmigo sus sufrimientos y sus esperanzas. Mi dulce compañía puede aliviar el vacío que sienten. Muchos de ustedes no fueron deseados al nacer, y las consecuencias de esto pueden ser devastadoras. Las faltas que los agobian están a niveles muy profundos de su mente, su inconsciente. Es por esto que deben sacarlas a la luz para sanarlas. Adicionalmente, deben tener paciencia, y esto no es del todo fácil para algunos de ustedes. Cambiar antiguos patrones de conducta no es tarea sencilla. No se desanimen si tienen dificultad para conectarse conmigo. El desaliento viene de los enemigos de su alma. Afortunadamente me tienen a mí, porque yo soy quien los ha elegido. Así como tienen debilidades ocultas, también poseen fortalezas. Yo puedo ayudarlas a reconocer y hacer uso de ellas, para que la gloria de Dios y el bien de sus almas brillen en ustedes. Consigan una imagen mía que les guste, y pónganla debajo de la almohada. Yo trabajaré mientras ustedes duermen. Dios ha escuchado sus súplicas, y por eso me ha enviado a mí para consolarlos. El cambio comienza en el interior. Traten de mantener una actitud sanamente positiva y optimista. Yo voy a hacer fuerte la confianza de ustedes, si me lo permiten. Hay entidades que buscan hacerlos caer. Rechácenlas, manteniendo mi imagen en sus mentes. Abran su corazón al amor, a pesar de todo. Y no olviden que yo estoy vigilante día y noche. Yo soy Santa Filomena. Aquella que está creando una atmósfera de amor y aceptación en sus vidas. Mensaje recibido de la santa por Gabriel. Gracias por ver. Gracias por divulgar con prudencia. Hasta que todos estos bienes celestiales cristalicen en sus almas y nadie se les pueda arrebatar. Hasta que Santa Filomena complete su obra en ustedes, sean extremadamente prudentes. Salve Filomena, virgen y mártir.